Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡No me lo hagas! En Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice Jesús y la ley. Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque de ciertos, de ciertos digo, que aunque pasen el cielo y la tierra, la ley no será quebrantada ni en una jota, ni en un tilde, ni en un punto, ni una coma. Jesucristo era judío, tuvo que cumplir la ley. Él dijo, hasta que todo sea cumplido. Y en la cruz del Calvario, después de haber cumplido con toda la ley, y él dijo, consumado es, el único hombre en el mundo que ha cumplido toda la ley. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar con él. Ya está creer en mi...